Buenas a todos, bienvenido una vez más a Action Derek. En esta ocasión les voy a mostrar una review al paso de un lotecito que conseguí de Toxic Crusaders. Vamos a mostrar el personaje principal de esta franquicia, de esta serie, que es Toxie. Acá lo vemos, esta figura es de 1991, de Zulk, Playmates. Zulk sería la versión argentina del Playmates. Acá vemos los detalles. Si te fijas, acá dice Troma, no sé si llega a leer, dice 1991 Troma Inc. Y del otro lado no hice nada. Vemos los movimientos que son bastante básicos. En este caso tiene también la movilidad acá, que está muy buena. Tiene movilidad en la cintura. La rodilla nada, pero mueve bastante bien dentro de todo, ponele acá. Una figura bastante, estilo vintage, ¿no? Estilo Tortugas Ninja, por así decirlo, de Playmates. El ojo este brilla en la oscuridad. Y es muy normal que esta figura, el ojo, fíjate cómo está. En este caso está un poco raspado. Pero te digo, es normal conseguirla peor, en peor estado. O sea, que directamente no tenga el ojo en blanco. Es bastante normal que la figura sufra ese daño de raspado. Es como que se raspa fácil el pintado, ¿no? Así que está en bastante buen estado esta. Vamos a sacar acá. Pasemos por otro de los personajes. En este caso, no son. Se llama este, no sones. Viene con esta arma. Viene con más cosas, ¿no? Los personajes, pero en este caso, bueno. Hay una cosa que no mencioné del otro, del Doxic. Que tiene, lo mencioné en el video anterior. Que la mopa y las armas, es como que cuando apretás, vos podés ponerle un slime y sale de la mopa. En este caso, este personaje también tiene una particularidad así. Que saldría de la nariz. El slime, vos le pones acá. En la cabeza. Le pones el coso, el slime que lo compras aparte. Y apretás y sale. Chorre ahí el líquido, ¿no? La fibra también le falta accesorios. Le falta una mochilita que trae. Y un par de cosas más. Tiene una rueda. También dice Troma Inc. No, perdón. Sí, dice 1991. Si enfoca ahí, la cámara no la enfocaría. 1991, Troma Inc. Y de este lado de la rueda, me llamó la atención que dice Playmates. A ver. Acá. Playmates Toys. Ahí se ve. Así que esta figura, no sé si es la versión. Puedo deducir que sería la versión de Playmates. Porque dice Playmates. Pasemos por otro de los personajes, que sería el lobo este, uno de mis preferidos. Jungiar es el nombre original. Lobo Causto es el... sería la traducción, ¿no? También, casi todos tienen las mismas articulaciones. Articula acá. La muñeca, este lado no, pero este lado sí. La muñeca. Este, le podés enrollar la lengua y la saca como que sale la lengua así. Abre la boca también. Está muy buena, la verdad. El diseño del personaje, los colores, amarillo, este color verde, medio agua. En la cámara no se ve, se ve distinto en persona que en la cámara. Es como un verde, un verde agua, no sé. No me sale, tiene un nombre. A mí tiene articulaciones de esta manera. Ahí se ve la bolita que articula. No tanto adelante ni atrás, más bien en los costados. La cabeza no articula, solo abre la boca. Uno de mis preferidos, la verdad, está muy bueno este... Lobo Causto, ¿no? Jungiar. Vamos a mostrar otro de los personajes. En este caso vendría a ser como un villano, un secuaz. Estos vendrían a ser estilo Futsoldier. Ahí se ve bien. Vendría a ser como los Futsoldier, ¿no? Los secuaces del villano principal. Articula estas partes. Acá. También con muy colorido. Amarillo bien... Color bien fuerte. Con naranja y bien flúor. Y sus símbolos, ahí. Tiene esta visión, este visor que... Como otro plástico, medio traslúcido. Está bastante buena figura. Linda figura. También le faltan los accesorios, obviamente. A todas las figuras le faltan... Lamentablemente, los accesorios, pero... Tendría que conseguirla, ¿no? Los accesorios. Pero está muy linda figura. La siguiente... Es una de mis preferidos. Bonehead. Cabeza de hueso. Ahí está. Está haciendo... Todo bien en vídeo acá. Bien punk. Muy buena figura. Lindos colores también. Articula esta parte. Acá. Y... Articulaciones bastante básicas, ¿no? Desde esa época no articulan... Ninguno articula... Ah, excepto este. Este tiene esa articulación ahí. Pero bueno. Los colores de más... Bastante básicas. ¿Qué tiene este personaje de... De interesante? Aparte del esculpido, de cómo está hecho el personaje, está muy bueno. El detalle de que brilla en la oscuridad la cabeza. Y eso me copa. O sea, esos detalles... Son buenos. Suman. Ah, mirá, también tiene una movilidad acá. Interesante. Linda figura. ¿Qué tiene de interesante también esta figura? Se luce bastante con la moto. Hay una moto. Queda muy buena... Con el chaboncito arriba. Les voy a mostrar la moto. Y también me vino en el lote. Mira, fíjate, tiene ruidito acá. La moto esta... No está completa. Está en muy buen estado, pero no está completa. En los manubrios ahí. Dice, ¿no? Petróleo, sulfúrica, ácido sulfúrico. Y amoníaco. Amoníaco, sería amoníaco. 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 Esta sería la moto. Smog Seed Cycle. No, no lo sé si no, señor. Moto de Smog. Garbage Tread. Lluvia ácida. Muy buena la moto también. Tiene todo suciedad. Tiene todo porquerías. Bocos. No sé, cosas químicas. Le faltan algunas cosas. Como algunas mangueritas que van por acá. O por acá. Y una banderita. Que viene atrás. Pero. Ahora lo voy a montar al loco. Tienes que abrirlo bien de gambas así. Y lo montás sin ver. Como queda. Ahí lo hago desde que se agarre. Ah, otra cosa que no conté. Las armas. Me parece que no conté. Las armas de este bonehead. Se iluminan también en la oscuridad. Muy interesante. A ver eso. Tiene de hecho un casco también que le ponés y se ilumina en la oscuridad. Todos los ítems de este chabón. Se iluminan. Esta es la motito. Es muy linda. Muy linda. Todo dice Troma abajo. Esta también dice 1991 Troma Inc. Muy linda moto. Y. Para terminar. Tengo otro vehículo. Alto vehículo. Ahora. Él. Se llama. Hideous Overcraft. Una cosa así. Hideous Overcraft. No está completo también. Me faltan accesorios. No entra. No entra en la toma. Como la milla. No retardo. Recopio de acá. Hideous Overcraft. Acá le faltaría un cosa. Un lanzamisil. No sé que tiene. No. Lanzamisil no. Como un arma. Viste. Que viene acá. Y acá también creo que tiene algo más. Todo se va moviendo. Acá se sentaría Toxic. Toxic. Después también me faltan. Unas cosas que vienen acá atrás. Y también una banderita. Y las ruedas, ¿no? También las rueditas. Fíjate que. Tiene esas faltantes. Acá tienen algunas. Unas que otras. La etiqueta en este. Está un poco salida. Pero bueno. Igual. En bastante buen estado. Esto está bueno. Que hace. Lo que lo voy a mostrar. Ahí de arriba. ¿Qué es lo que hace? Gira el ventiladorcito ese. Muy bueno. Detalles. Que. Que copan. Están buenos. Siempre está bueno que tenga. Detalles. Vendría a ser una especie de. ¿Qué vendría a ser esto? Un. Un tanque. No sé. Como una balsa parece. Como una cosa acuática. Porque tiene como esto. Y acá se sentaría. Ah. Faltan unas manijas también. Que ven acá. Unos cositos. Pero bueno. Este es el lote que conseguí. Son. Son. Cinco figuras. Tres, cuatro, cinco. Y estos dos vehículos. El. La motito del loco este. El esqueleto. El villano. El. El. Hidus. Hovercraft. Del. Del. Toxie. Sin las armas. Porque bueno. Bueno, hay que hacer la paso y no la veo, supongo. Esa sería la review al paso de estas figuras hermosas de Playmates, originalmente de Playmates, en este caso versión, algunas versiones Zulk, me imagino yo, esta me parece que es Playmates por lo que dice, pero tendría que hacer lo mismo, son originales. Bueno, y así tengo armada la estantería con las figuras estas nuevas que compré. Acá tenemos al de Super 7, el Vengador Tóxico, la reedición de esta figura vintage de Playmates, Zulk. Bueno, acá tenemos unas figuras random, como por esto, este que sería Tetik. También son figuras de los 90, estos de Tetik. Hay una tortuga, un Splinter, de la Tortuga Ninja, de los 80, marca nacional. Ahí tenemos al Logocausto, acá también lo tengo al Logocausto el mismo, en su blister, nunca sacado, y también el vengador tóxico del blister. Acá tenemos a Nozón, la motito con Bunghead, y uno de los soldados de, no me acuerdo el nombre exactamente de estos, pero bueno, vendrían a ser como los secuaces, los boluditos. Y el coso, el tanque, ese grande, lamentablemente acá no entró, así que lo tuve que poner. Bueno, fíjense, ya que estamos mostrobosos, como puse acá, acá, más figuras de las tortugas, también acá sigue habiendo más figuras de las tortugas, jugando al arcade, también en su blister, estas son todas versiones nacionales, y ahí atrás, abajo, está el vehículo este de Toxic Crusader. Como no entró arriba, lo tuve que poner acá, bueno, y acá figuras de los Ghostbusters. Si quieren, hay un video que había hecho hace mucho, de estas figuras vintage que he conseguido. Eso es todo, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, y nos vemos en una próxima edición de Action Dairax, denle like si quieren, y suscríbanse. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.